...daños, fuertes daños, que gracias a Dios en esta parte no nos ha tocado, pero que hay que tener previsión. Y por eso hemos querido tener la presencia en el día de hoy del director de Corazán, nuestro amigo, estimado, el ingeniero Andrés Burgos, para que hablemos de cómo está la situación en todo lo que tiene que ver con Corazán aquí en Santiago, con relación al agua, a los canales, a los peligros que puede representar todo lo que estamos viviendo. Gracias por este tiempo valioso para ustedes y nosotros. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de comunicarme con sus oyentes y con los televidentes de Santiago. Bueno, en sentido general, ayer, que fue que las lluvias estuvieron más fuertes aquí en Santiago, sacamos de... el INDI sacó de operación los dos canales, el Mesías Bogar y el Ulises Francisco Espaillat. Esto nos afectó, afectó seis acueductos en totalidad. Ya conversaba antes de entrar al aire, conversaba con el director del INDI para esta región y ya están en operación los canales, se están tomando el nivel. Pienso que en esta tarde restableceremos la operación de los acueductos de Villa González, unidos, Cienfuegos, La Canela y los que están de Inapa hacia Atoderyaque y Villabao. ¿Que visto eso habían sido afectados entonces? Que habían sido sacados de operación de una manera preventiva. No pasó nada porque se preveía que iba a llover mucho y que podían desbordarse los canales y ocasionar daño. Se sacaron de operación de una manera preventiva. Igualmente ayer, ya en la tarde tuvimos una avería eléctrica en la toma de Pastor, que nos sacó de operación el acueducto que va hacia Villavista y la parte de la Yapurdumí, Vista Linda, por ahí, se sacó de operación por esa avería eléctrica y también el del centro de la ciudad. Ya ambos acueductos ya entran en operación, se reestableció la avería y ya están en operación esos dos. Y esta tarde los cuatro nuestros y los dos de Inapa que estaban fuera de operación también entrarán en operación en el transcurso de la tarde. El nivel de las presas se ha mantenido, no ha impactado grandemente, contrario a la región sur, a la región este, a la capital. Por la cantidad de lluvias, lógicamente. Que llovió bastante y que ha ocasionado una serie de daños, que lamentamos. Pero aquí en Santiago y en el Ciudad no ha habido mayores que tal vez algunos devoramientos. En Santiago le di seguimiento temprano en la mañana a la defensa, y todo lo que se informa es que están tranquilos, están en QAP, como dicen ellos, listos para estar en acción si fuera necesario, y visitando la zona vulnerable, avisándole a las personas, pero no ha habido aquí, no ha habido mayor inconveniente con la lluvia. Inclusive no han impactado los niveles de la presa. Exacto. En ese sentido entonces, lo que tiene que ver con Corazán, bajo su dirección, si se presentara cualquier imprevisto, ya están las medidas tomadas en ese sentido, todo está bajo control. Nosotros tenemos un comité de emergencia que entra en operación inmediatamente, hay un anuncio de huracán o tormenta, entramos en operación. Como esta tormenta no presentaba peligro para Santiago, nosotros no lo convocamos. Si lo dejamos en canvay, listo, pues si había que convocarlo ayer domingo o el sábado, a la hora que sea, pero no hubo necesidad porque no hubo lluvias anunciadas para esta región. Por lo tanto, el comité de emergencia de nosotros tiene todo el protocolo de lo que debe hacer cada uno de los operadores y cada departamento en caso de emergencia. No puedo dejar de preguntarle porque es algo que me afecta directamente y como usuaria del agua, vital para todos nosotros. Tuve inconveniente el otro día con el agua turbia, toda sucia, que no me valen los filtros, que si me puede el temor de que me cause quizás algún daño a la salud, a mi familia. Entonces, usted explicaba una situación que yo quiero que sea clara también para quienes nos ven, en el sentido de si se les ha presentado esta situación. Correcto. Hay veces, hay ocasiones en que como consecuencia de la lluvia, se provocan arrastres de material vegetal en la presa. Esto provoca una coloración que no es deseable y le da algún olor a las aguas nuestras y a veces se le da también un color, la turbiedad aumenta. Nosotros a veces, muchas veces tenemos que sacar de operaciones acueductos o plantas de operación por alta turbiedad, porque, por ejemplo, la semana que tú me dices, la semana pasada, hubo acueductos que subieron a 900 NTU. El rango normal es de menor de 50 NTU y cuando sube a 900 tenemos que sacar... El lodo que estamos recibiendo. No recibiendo, sacamos de operación hasta esperar que baje la turbiedad, porque la que recibimos del acueducto de Sibao Central, entiéndase, la presa de Bajo, donde tenemos la hora de toma, y de la presa de Tavera, viene con una turbiedad porque como está en una presa que tiene una gran cantidad de agua, ahí la turbiedad precipita. Entendible, claro. Y baja la turbiedad, pero la que tomamos del río, ya que del norte, que ese es un río que cuando hay lluvia y hay subida del caudal, arrastra y provoca arrastre. Entonces, hay algunos acueductos que suben la turbiedad y los sacamos de operación. Pero entonces, ¿qué es lo que usted me garantiza en ese sentido? ¿Que esa agua que yo recibo con esa turbiedad está bien? Cuando el agua llega con turbiedad, no indica que no sea potable. Nosotros, toda la producción de nosotros está potabilizada porque la potabilizamos con clorogás. Bajamos la turbiedad con sulfato de aluminio para disminuir, hacer precipitar la turbiedad, pero la potabilidad no la da el clorogás y nosotros con eso nos jugamos. Todos nosotros diariamente estamos monitoreando la producción de agua en más de 30 partes al día para tener la seguridad de que en ninguno de los puntos esté llegando el agua con contaminación. No, eso para nosotros es sagrado porque, déjame decirte, nosotros como institución tenemos laboratorios certificados ISO 9000-2015 y eso no garantiza que los procesos que certificamos sean creíbles a nivel internacional porque con eso nos jugamos. Le agradezco la aclaración, no solo para mí, afectada, sino también para la gente que no. No, pues a veces llega con un poquito de turbiedad porque se la eliminamos. Y déjame decirte una cosa. En el acueducto que tenemos en Villa González, el nivel de turbiedad es menos de 1.98 es aceptable internacionalmente. Hasta 1.5. Ahora bien, la obra de toma que tenemos, por ejemplo, en el río Yaque del Norte, en los canales, cuando son acueductos eficientes, por ejemplo, a veces recibimos un nivel de turbiedad de 50 NTU, sin embargo, cuando son acueductos nuevos, la turbiedad baja menos de 0.5, menos de, por debajo de los niveles internacionales aceptables. Ahora bien, los acueductos de, ahí tenemos, hemos rehabilitado y puesto en operación 5 acueductos en la gestión de 3 años del gobierno de Luis Abinader. A ver, estamos trabajando en la rehabilitación de, terminamos de rehabilitar Noriega 2 y estamos en un estado avanzado de rehabilitación de Noriega 1. Noriega solamente produce el 80% del agua que producimos en Santiago, en Corazán. Y ese proceso se está rehabilitando a un costo entre las dos plantas de 700 millones de pesos, con lo que vamos a lograr producir agua de mayor, de mucho menor turbiedad y de mayor calidad. Así sea, ingeniero. No va a faltar para el periodo que viene, como esperamos que el presidente logre elegirse, de rehabilitar el acueducto de 10 millones de galones que le sirve al centro de la ciudad y el acueducto que sirve a Bellavista. Y con esto, bueno, tenemos otros desafíos, pero son ya menores. O sea, que si lo hemos cumplido en 3 años, en lo que nos resta, en este periodo vamos a sacar rehabilitados a Noriega 1 y 2 ya. Así que vamos en buen camino en cuanto a la producción de agua potable en Santiago. Qué bueno, buena noticia. Gracias al ingeniero Andrés Burgos, director de Corazán, que ha compartido con nosotros estas informaciones al respecto de lo que estamos viviendo, atravesando esta tormenta en República Dominicana, cómo está Corazán en ese funcionamiento y lo que viene. Gracias, ingeniero. Gracias a usted. Un placer. No se muevan, seguimos con más variedad. En la mejor forma de decir, buen provecho.